Elena. Ay, Valentina. Estaba llamando a Elena. En ningún momento dije, ¡Valentina! Y sin embargo, tú volteaste a mirar. ¿No será que te estás volviendo loca igual que la sirvienta? Eres perversa, Gracia. Y tú estás mal de la cabeza, mi amor. ¿O piensas que ponerte el vestido de novia de Elena y andarte apareciendo en todas partes es de una persona normal? Cuidado, Valentina. Cuidado. No sea que acabes encerrada en un manicomio al lado de Concepción. Yo nunca me he puesto el vestido de novia de Elena. Y tampoco puse esa serpiente en tu cama. ¿De dónde sacas todas esas mentiras, Gracia? Estoy cansada de que todo sea una cosa. ¡Eres una mentirosa y una traicionera! No, 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 no. ¡S пож表ar! ¡Suscríbete!